Muchísimas gracias Bert, vamos al final de 4 o 6 años, lo mismo indoor competición, los juradores están llegando aquí en la pista, en este caso no hay premio, solamente la competición y las combinaciones que pueden ponerse, placerse en el final. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Quién de esas tres va a ganar el primer premio? El jurado no sabe todavía. Mira qué bien están troteando y qué buena condición física tienen. ¿Y quién va a ganar? Y José es el ganador. José 22. José 5, 6, 5, 2, 6, perdón, con Radboud Kutthorn. Muy lindo. Qué victoria. Jenny Feinstra va a hablar ahora. Mira qué lindo de ver esos talentos nuevos. Son, en primer lugar, caballos muy talentosos. Algunos tenían que buscar su ritmo, pero era muy lindo. Elegimos el número 122 porque daba un ritmo muy constante, muy bien presentado. Un front muy bello y faltaba un poquito de felicidad en las piernas detrás, de impulso, pero todo, cada caballo tenía una cosa. Pero esta combinación fue lo más lindo. Segundo lugar, número 166. Gerrit Erfe, muy bien presentado, a veces un poquito alto en el ritmo y la boca un poquito abierta, pero muy buenas piernas y mucha fuerza y queremos verlo muchísimas veces en el futuro. Y por terminar, la señora, muy bien presentado el caballo, a veces un poquito demasiado con el mentón contra la garganta. Si puede, si puede, si puede relajarse un poquito más ahí, puede seguir hoy en un lugar más alto, pero muy bien presentado también, Iris. Muchísimas gracias por explicar y para contarnos por qué y quién ha ganado, señora Fenstra. Y seguimos al clasemento, otro clasemento, la otra clasificación, y también muy emocionante. 25 puntos, Folkelin TJ, número 6. Folkelin TJ con Hamstra. Nielmo de Groot con Kjeld van de Berkmeer, número 4. La Plata Baja. Y para Gerrit Erfe, ganador. El semanal de Stambuco. José 526 de Jelle kleinstra, propietario Jelle kleinstra en Groningen. Un Radbaut Kurtbom. José 526 es un hijo de Nana 492. 492 y aquí tenemos el director del Horses to Fly, Alex Naibur, con presidente Joan Hukkoma. Están dando las cintas a los caballos, los semantales, hay premios de honor y después vamos a terminar y vamos a ver esos toppers, esos campeones por esta lucha tan linda que hemos visto, vamos a verlo en la pista por una vez más, un poquito menos luz, voy a hablar un poquito ahora, mira, con mucho, está muy orgulloso el ganador, mucho respeto, disfruté mucho y tú también disfrutaste, tenía, cómo fue, cómo te preparaste, sí, no dormí muy bien, pero ya estamos y ahora muy feliz, muchas felicitaciones, felicidades, queremos verte muchas veces más en el futuro, mis felicitaciones, muchas felicitaciones para todas esas combinaciones en este final, momentos muy lindos, muy emocionantes y por favor, con un gran aplauso, el semantal de Stambuk, José 526, hijo de Nane 4910, vamos a verlo otra vez más. Dos veces el segundo lugar, hoy, ¿cómo te sientes? Yo vi trotear a José 526 y me dijo que será una lucha muy, muy dura, pero por eso estoy muy contento de tener el segundo lugar, estoy muy feliz también, bueno, vámonos, una ronda de honor, señores y señoras, están listos, pónense de pie, dáse la palma, aplaudíse por favor, esas son las combinaciones ganadores del campeón, todos caballos de mucha calidad, mucha calidad. Eso es porque la raza frisona, el caballo frisón está hecho perfecto en combinaciones de carruajes y vemos por la última vez los caballos, las combinaciones, primer lugar. Y no puede parar, quiere seguir una vez más, José 526, el ganador. Con señor Rathbaut, Tulsdom y propietaria Jelle Kleinstra, Groningen. Aquí vemos por la última vez las dos, las combinaciones. Vimos a Jelmer de Groot, Richard Hofstra, Jarem Hamstra, Iris Sitsma, Ratbo, Kutthorn, Jelmer Tardón, Con los caballos, Kjeld van Staldeberkemer, Gilbert van Zijnland, Fockelin T.Jota, Kunder van de Butemar, José 526 y Gerrit R.U. Mañana veremos de nuevo a José 526 en la inspección de Semantales, aquí en Leuwarden.